Hola, mi nombre es Sofía Calerón, abogada de profesión, fundadora y directora legal de Hídricons, la primera firma legal y de consultoría integral en agua a nivel nacional. En esta oportunidad agradezco muchísimo la invitación del espacio público para poder compartir con todos ustedes algunos minutos sobre la gestión del agua en nuestro país. ¿Sabían que la calidad de vida de las personas se encuentra estrechamente vinculada con el acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento? Pues sí. Anteriormente el desarrollo de los países se medía en función al crecimiento económico o a la producción industrial. Sin embargo, un indicador que actualmente es importantísimo para medir el nivel de calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano. Ese instrumento mide también otros criterios no tan materiales, como la esperanza de vida o el nivel de educación. Al estudiar el desarrollo humano en los distintos países, se estudia el acceso que tienen las poblaciones a los recursos básicos para llegar a un nivel de vida decente. Entre ellos está implícito el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento básico. Los países con mayor índice de desarrollo humano en el mundo actualmente son Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia y de hecho todos los países aspiramos que las poblaciones lleguen al máximo nivel de calidad de vida posible. ¿Cómo se encuentra nuestro país respecto a la disponibilidad de agua dulce y a la brecha de los servicios de saneamiento básico? Pues bien, casi una tercera parte de los recursos de agua dulce disponible en el mundo se encuentran en América Latina. Nuestro país es catalogado como el octavo país con mayor reserva de agua dulce del mundo, después de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Canadá, China, Indonesia. Somos un país que tiene una reserva de agua dulce superficial y subterránea importantísima. Nuestro problema no es la escasez de recursos propiamente dicha, sino más bien pasa por un tema de gestión, por un tema de asentamientos humanos en las distintas regiones, que es bastante heterogénea. Pese a ser un país con reserva hídrica valiosa, la brecha en el acceso al agua y los servicios de saneamiento es aún muy grande. Según el INEI, al año 2019, el 10% de la población peruana no tenía acceso al agua potable. Casi 3 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable de manera directa o se encuentran asentados en zonas donde es de difícil acceso la infraestructura para los servicios de saneamiento. Esta es una brecha que se debe acortar porque tiene muchísima vinculación con la calidad de vida. En el año 2017, a nivel normativo, el Perú reconoció por primera vez en la Constitución Política, con la incorporación del artículo 7a, el reconocimiento del derecho fundamental de todas las personas de acceder de manera universal y progresiva al agua potable. Y al Estado se le impuso la obligación de garantizar este acceso. Y priorizarlo incluso sobre cualquier otro uso del agua en los fines económicos o fines productivos. Como ustedes saben, nuestro país es eminentemente agrícola, energético, minero, tenemos también industria. Y el agua, además de ser un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier forma de vida, es también un insumo para el desarrollo de todas las actividades económicas. Y en este mundo heterogéneo de demandas distintas del agua, el gobierno debe priorizar siempre el acceso para consumo humano, sin desatender el desarrollo de las actividades económicas, que también es indispensable para el avance de un país. Así que tenemos un reto importantísimo como país y también como ciudadanía. Así que queríamos compartir en estos breves minutos algunos alcances sobre esta información importante, porque finalmente la gestión del agua nos debe involucrar a todos. Muchísimas gracias. Si están interesados en conocer algunos otros temas sobre los recursos hídricos, su normatividad y su institucionalidad para usos productivos o consumo humano, pueden seguirnos a través de las redes sociales como Sofía Calderón o a nuestra empresa Hidricons. Igualmente les invitamos a que nos acompañen en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias!